¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola buscadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta. Y ese fuego, no te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza. Eche duro, no balanza, llama locura, muarena, rellame a un lado, diga en panica, pelado. Quiero que ese fuego, no balanza, llama locura, muarena, rellame a un lado, diga en panica, pelado. Oyo, 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 eba a quebrar cultural.